hola bienvenidos a un nuevo vídeo de mundo turco les cuento que el 29 de octubre se celebró el día de la independencia de turquía lo cual muchos actores hicieron publicaciones en sus redes sociales pero la pequeña actriz zeynepo gren hizo un vídeo en vivo para todos sus fans donde da un concierto en la escuela a continuación aquí todo el vídeo completo no 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 ¡Gracias! 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 gerne sana da ver домой nereye dönersem Mediaiaik tamam bitiriyorum şimdi sonra sana açarsın Gracias por ver el video.